El programa de Susana Jiménez, pero en la Casa Rosada. Vamos a hablar de estas cosas y de cuál es el clima político actual con Juan Mayor, director de Opinaya. Juan Gustavo Noriga te saluda del programa de Luis Majul. ¿Qué tal? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué te pareció esta doble aparición en el fin de semana del presidente? De alguna manera mostrando como dos caras, ¿no? Una partidaria en Campera y Rock y otra de traje con Susana Jiménez más para todo el mundo, digamos. Ese es mi análisis, espero el tuyo. Sí, me parece que el acto del lanzamiento de la confirmación o la celebración del partido nacional es un acto, como bien lo denominás, de índole partidaria, donde vuelve a ver si un delay más parecido el delay que se veía en campaña, ¿no? Con su... Hablándole a su núcleo duro, al núcleo libertario. Tratando de recuperar, me parece, un poco la llegada a los jóvenes, a sectores más populares, digamos, que lo acompañaron durante las elecciones, con una impronta y una estética, digamos, que se mete en el juego que históricamente fue el juego del peronismo, ¿no? Banderas, un show y un, digamos, un acto que le habla a su núcleo duro. Me parece que hay que entenderlo. El que habló el favo no fue, entre comillas, el presidente, sino fue el líder de un espacio político, ¿no? Que trata de consolidarse como tal de cara a 2025 y recuperar desde ese punto de vista la iniciativa y mostrándose como una figura popular con ascendencia dentro de un sector de la sociedad. Creo que esa fue un poco la estrategia que subyace debajo de esta aparición, con un tono más similar al que lo veníamos viendo en campaña, y ahí identificando, bueno, mostrándose como la alternativa a la casta, acá está, digamos, que incluye también a distintos sectores, no solo de la política, sino también de los medios, ¿no? Porque se refirió al tema de los medios, pero creo que hay que entenderlo en esa tónica y darle, bueno, ese lugar. Claro, evidentemente hay mucha gente que le gustó, que creo que vuelva a hablarle de ese núcleo duro, hay sectores que hoy en día lo apoyan, que quizás no es la estética que están acostumbrados, pero bueno, creo que hay que suscribirlo a eso. Juan, ¿y puede tener algo que ver con esa especie de comienzo de pérdida de popularidad en el que aparece en las encuestas? Creo que esto ya estaba planteado de antemano, ¿no? Esta situación claramente pretende recuperar de algún modo la iniciativa frente a una semana en la cual va a haber una marcha con tinte opositor muy fuerte. Es posible que haya sido también analizado en esos términos, pero bueno, en relación a lo que plantea, sí, claramente hubo cierto descenso en la aprobación de la gestión sobre todo y también en su popularidad o en su evaluación positiva de imagen, pero no veo este descenso como una caída muy dramática. Lo que hay que ver es la tendencia, si esta tendencia continúa o si se estabiliza en estos valores, que desde mi punto de vista, por lo menos la información que venimos manejando tanto nosotros como otros colegas, son niveles que siguen siendo muy altos considerando el nivel de desafíos que enfrentó el gobierno, el nivel de ajuste que tanto el sector público como la sociedad en su conjunto tuvo que afrontar como consecuencia de las medidas que... el camino que el gobierno eligió para corregir los desequilibrios históricos que tiene la economía argentina. Juan, ¿y qué pasa con la oposición? Porque, digamos, la oposición uno la ve apareciendo con reivindicaciones muy puntuales, digamos, ¿no? Uno imagina el miércoles otra movilización importante, la defensa de la educación pública, ya fue en su momento la manifestación más clara en contra del gobierno y más populosa, digamos, pero en términos de su dirigencia política, ¿se está agrupando en algún lugar? ¿Hay algún crecimiento de alguien que pueda decir estoy cosechando esto? No, por ahora no estamos viendo que ningún espacio político ni ningún dirigente en particular de la oposición esté creciendo en cuanto a la valoración por parte de la sociedad. Si el gobierno retrocede algunos puntos, esto en principio por ahora no es capitalizado por nadie, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el kirchnerismo y los sectores del peronismo más cercanos al kirchnerismo no han crecido en imagen, siguen manteniendo un núcleo duro bastante sólido que también hay que decir no se vio afectado por todo lo que apareció a partir del caso de Alberto Fernández y... Ajá, no modificó mucho los números eso. No, no modificó mucho los números y ahí, bueno, hay varias explicaciones del porqué, porque primero el núcleo del kirchnerismo que el kirchnerista ya ha rechazado bastante a Alberto Fernández a su figura y no lo consideraban alguien propio, ¿no? Pero tampoco lo que estamos viendo es que haya una migración de adhesiones de porciones de la opinión pública que antes tenían una imagen un poco mejor del gobierno y hoy en día estarían viendo con buenos ojos el retorno al kirchnerismo, ¿no? Entonces creo que también una de las grandes fortalezas que tiene el gobierno es este desprestigio que tiene el principal sector opositor que es el kirchnerismo y tampoco vemos que desde el sector más crítico del radicalismo, que también en algún punto está tratando de posicionarse políticamente, tomando el tema de las banderas de la universidad, tampoco está capitalizando en principio por ahora esta cuestión, ¿no? Entonces lo que vemos es que, bueno, la gran incógnita que tenemos es de cara a 2025 y a las elecciones, en caso de que el gobierno pierda algo de su nivel de adhesión, ¿a dónde irían? Y si se polariza nuevamente entre un gobierno que quizás para algún sector de la sociedad no está cumpliendo con algunas demandas y el kirchnerismo que para este sector tiene alto nivel de desprestigio, bueno, creo que por ahora el sector que estaría llevándolas a ganar sigue siendo el gobierno, ¿no? Entonces se sigue de algún modo galvanizando este núcleo de apoyo por el rechazo muy fuerte a lo anterior. Hoy cuando indagamos sobre la situación económica, si bien la proporción de la sociedad que considera que la situación económica del país está mal y muy mal, sigue siendo muy alta, ¿no? Alrededor del 60%, cuando asumió el gobierno era del 80%, entonces también en algún punto para un sector el gobierno está por lo menos cumpliendo parte de su promesa. Yo creo que también una de las explicaciones para esta relativa baja en la imagen, que puede ser incipiente o puede ser coyuntural, por eso es el que necesitarlo mes a mes, es que fueron meses muy duros en términos de ajustes de tarifas tanto de servicios como de transporte, estuvo en remedio también el veto al ajuste, digamos, de los jubilados que también tuvo algún impacto político para el gobierno y también es uno de los movimientos que tiene la oposición para tratar de erosionar al gobierno. Claro, claro. Puede ser también que esa meseta del 4% en la inflación que abarcó cuatro meses, que quizás se rompe ahora en septiembre, haya traído como una especie, no te digo desilusión, pero esa felicidad por la baja de la inflación un poco se disipó. Sí, la esperanza se puso en tela de juicio y de algún modo se alejó el beneficio potencial del ajuste. Nosotros medimos, además, en todas esas cuestiones, cómo está la situación del país, qué imagen tienen de los dirigentes, o cómo evalúa el gobierno, que hoy en día tenemos que decir que la gestión está siendo evaluada positivamente según nuestra admisión por el 47%, hace tres meses lo teníamos en 53%. Claro. Medimos un indicador que para mí es muy interesante, que es si el esfuerzo económico que están realizando las familias argentinas vale la pena. Claro. Y esto se mantiene por encima del 60%. Ah, eso es muy importante, claro. Sí. Para el gobierno es muy importante, pero sí lo que vemos es que cuando le preguntamos, le preguntamos, bueno, ¿cuándo se van a dar los beneficios? La gente en estos últimos meses empezó a ver que los beneficios son más adelante, no tan en el corto plazo. Y esto genera cierta desilusión. Claro. Esta cuestión del amecietamiento de la inflación, que vos bien señalás, para muchas personas se entra en tela de juicio cuando en los últimos meses tuvieron ajustes bastante bruscos en lo que son las tarifas. Claro. como que se genera la disyuntiva, como la inflación está bajando y a mí me aumentó un 50% o más en la luz, en el gas, etc. Por eso lo vemos como algo coyuntural y si vemos que, bueno, los ajustes no van a ser tan fuertes en el futuro y la inflación va a la baja, creo que el gobierno también puede recuperar esos puntos que perdió. Sin lugar a dudas esta cuestión a mediano plazo y el destino al apoyo al gobierno más allá de determinadas cuestiones de modos, estéticas que a algunos de nuestros encuestados no les gustan aún apoyando al gobierno, se va a definir en el plano económico, si va a dar reactivación o no, si va a dar recuperación del consumo o no, recuperación del salario real o no. Eso va a teñir todo, claro. Sí, eso va a ser clave para el 2025. Exactamente. Muy interesante, Juan Mayor, muchísimas gracias por esta conversación. No, gracias a vos, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias.